Cansado Mi noche fue más que un trompo baile y perdí casi un kilo Baile con chicas que estaban bien que a uno le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal Como palomas a mi alrededor las vi revolotear Aquel día noche yo fui el cazador y el amo del palomar Y sucedió que más de una cayó en su propia emboscada El caso fue que las idioticé con solo una mirada Y que iba a ser me dejaba querer y seguía el antorgo Si bien después con las anas de un juez las miré de rehojo Baile con chicas que estaban bien que a uno le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal Ellas son las tres, estos son el bar, camarero, puto, whisky Haga el favor, quiero continuar aunque yo no estoy triste Quiero otra vez poder fabricar las más bellas ensueños Puedo pagar, un hombrero yo soy, otra copa y me marcho Baile con chicas que estaban bien que a uno le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal Baile con chicas que estaban bien que a uno le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal Baile con chicas que estaban bien que a uno le ponen mal Baile con chicas que estaban bien que a uno le ponen mal